Atada a este sentimiento con tristeza voy Tratando de hacerte comprender por qué tu ausencia es cruel y yo Aquí estoy prendida a tus pies y sé que no hay nada que perder Pensando en ti hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte, contigo quiero estar a más sin parar Quererte, quererte, no quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte, amarte ya nunca más Perderte Atada a este sentimiento con tristeza voy Tratando de hacerte comprender por qué tu ausencia es cruel y yo Aquí estoy prendida a tus pies y sé que no hay nada que perder Pensando en ti hasta que no me dejes ir Quiero tenerte, quererte, contigo quiero estar a más sin parar Quererte, quererte, no quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte, amarte ya nunca más Perderte 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 Respirar y sentir cada vez que pienso en ti El amor y el dolor que creció en mi corazón Me perdí, comprendí, qué difícil es vivir Sin tu amor, ese amor que me llena de ilusión Aquí estoy aquí estoy Aquí estoy prendida a tus pies y sé que no hay nada que perder Pensando en ti hasta que no me dejes ir Quiero tenerte Quiero tenerte, quererte, contigo quiero estar a más sin parar Quiererte, tenerte, no quiero vivir sin tu amor jamás Tenerte, quererte, contigo quiero estar a más sin parar Quiererte, tenerte, no quiero vivir sin tu amor jamás Pues nada es tan fuerte como tenerte, amarte ya nunca más Quiererte 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 Quiererte